Buenos días Blackman, este es su boletín Blaze para el Homecoming y yo soy Luz. Y yo soy José. Homecoming es una celebración en la cual toda la escuela participa, empezando desde el día lunes 24 en la cual puedes disfrazarte de dúo o en grupos icónicos. El día martes será de tu caricatura infantil favorita. El día miércoles será de Barbie y Ken en la cual puedes vestirte con algo representativo a ellos. El día jueves será disfrazarte de tu actor famoso favorito. El día viernes los estudiantes de freshman y sophomore vestirán de el color anaranjado y los estudiantes de junior y senior vestirán de el color azul. El día viernes hay grandes actividades en las cuales tú puedes ser parte de ellas. En la primera hora en el festival de los clubes de deportes, de los cuales sí están en algunos de ellos, pueden participar y consiste en una caminata desde la high school, pasando por la meter y llegando a la elementary y volviendo a la high en los cuales puedes ir a tirar dulce. Después habrá un peper alley en el gimnasio principal. Asegúrese de revisar los anuncios y más en Blaze Studio VSPN en YouTube, así como las pantallas de media casa en la rotonda, en el vestíbulo de gimnasio y en nuestras pantallas más nuevas en la biblioteca. También va a haber dos lunches en los cuales van a vender comida buena. No olvides traer dinero. El primer evento va a ser Kicking Ball y también va a haber un show de talento en el auditorio. Gym principal, 3 contra 3 básquetbol, 5 contra 5 fútbol, atrás del SLR, mesa de juegos en la librería, también van a vender cotufas y agua y puedes ver una película en el SLR. No olvides comprar tu ticket. Yo soy José. Y yo soy Luz. Y este ha sido su anuncio para el Hong Kong. Vamos Blaze.